Bien, estamos de vuelta en edición nocturna. Hoy vamos a hablar, como ya les había informado en el segmento anterior de presentación de nuestro tema de esta noche, por supuesto, y de nuestros distinguidos invitados. Vamos a hablar de la tardía, todavía incierta elección del defensor del pueblo, tal como lo indica la Constitución y la ley que lo creó. Y para ellos tenemos la muy grata presencia del licenciado Carlos Antonio Valentín, quien es un mercadólogo, un experto en estrategia política, dirigente del PRM, el Partido Revolucionario Moderno. Tenemos al doctor Yuri Enrique Rodríguez, quien es miembro del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana. Al licenciado Luis Matos, quien es un dirigente, abogado también, dirigente del partido La Fuerza del Pueblo. Y el licenciado David Laoz, quien es un politólogo y director de un departamento muy importante de Asuntos Constitucionales de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Buenas noches, caballeros. Gracias por aceptar nuestra invitación. Bueno, ¿a qué atribuyen ustedes el hecho de que todavía haya tanto escarceo para la elección de la sustituto o el sustituto del defensor del pueblo, cuando se supone que el actuar incumbente de ese cargo ya debió haber entregado la posición hace mucho tiempo? Bueno, quiero, baso mi pregunta por los insistentes rumores y versiones incluso publicados por algunos medios, en el sentido de que habría algún conciliábulo o algún acuerdo previo entre el PRM y la Fuerza del Pueblo para escoger una persona con un matiz político y una militancia política que no estaría permitido por la ley. Bueno, si quieren yo tiro la pregunta a la garata con puño. Bueno, bueno, muchísimas, muchísimas gracias, don Miguel. Mire, yo creo que primero orientar a la gente de que la defensoría del pueblo, pues como sabemos, es el órgano protector, por así decirlo, de los derechos fundamentales en la República Dominicana, ¿no? Un órgano constitucional consagrado en el artículo 190 de la Constitución. ¿Por qué ocurre? Mire, vimos que en las evaluaciones el joven Pablo Ulloa fue la persona que tuvo la mayor calificación y que al día de hoy parecería ser la duda de escoger a otra persona. Los nombres que se han mencionado es el de una persona que estuvo militando en el Frente Amplio y que de hecho dio su apoyo al actual gobierno en momentos de campaña y que parecería ser la especie de acuerdo que se tiene planteado para que asuma el rol de defensor del pueblo. Esto estaría violando la Constitución de la República, evidentemente, la ley 19-01, que es la ley que rige a la defensoría del pueblo y evidentemente también estaría violando el protocolo y el proceso de evaluación que ya dieron a una persona con una mejor calificación y no deberían haber dudas de que esa es la persona indicada para el puesto. Señor Valentín. Bueno, yo pienso que los atrasos que se han dado es por falta de consenso. Ha sido falta de consenso. Pienso que en los próximos días ya el presidente de la Cámara de Diputados ya anunció que se van a dar a conocer y yo lo que creo es que lo que el país debe esperar ya en los próximos días ya pronto se va a elegir la persona que tenga las mejores facultades. Que tenga la mejor solvencia moral, como le indica la ley. Y es cuestión de días para ya darse a conocer quiénes son los elegidos para tal función. La evaluación que se hizo fue no tuvo ningún sentido, ¿no? Si se trata de una de una elección por consenso. Yo lo que pienso es, como decía el presidente de la Cámara de Diputados, el compañero Alfredo Pacheco, que la evaluación ha sido como un punto de partida. Ha sido un punto de partida y el Congreso, en este caso la Cámara de Diputados, tiene las facultades y tiene la metodología para hacer su elección. Así que debemos esperar ya los próximos días para saber sobre la elección. Bueno, buenas noches a todos los televidentes que están en este programa. Miren, don Miguel, desde el primero de febrero del 2001, cuando se creó la ley 19-101, que es la ley que instituye el defensor del pueblo, y después de su modificación de la ley 367-39, y pronto ya incorporado esta figura en la Constitución Dominicana, donde adopta un carácter constitucional en su artículo 190-192. Créanme que nosotros, como Fuerza del Pueblo, la principal visión y nuestra principal cultura es que se lleven a cabo los gestamentos de la Constitución. Creo que el artículo 192 de la Constitución Dominicana, que habla que dentro del marco de la legislación ordinaria, los diputados tienen que seleccionar, y después que seleccionen esa terna, dentro de los 15 días presentarlo al Senado, para que este nombre a los próximos defensores del pueblo. Entiendo que aquí tienen que prevalecer los gestamentos constitucionales que amparan la forma de selección de esos miembros, y creo que en la medida de lo posible, los diputados, dentro de las obligaciones que tienen, tienen que tomar una decisión afinada al bienestar de todos los dominicanos y dominicanos. Señor Laos. Fíjense, yo he observado que se quiere como excluir a los que tienen participación política o a los que han tenido participación política en algún momento para ciertos cargos. Yo no estoy convencido de que ese sea el mejor de los caminos. Bueno, tampoco estoy de acuerdo que porque alguien en una determinada forma de evaluación obtenga unos determinados resultados, o sea, ya hay indefectiblemente la persona que vaya a ocupar el cargo. Eso no es así. O sea, en los concursos de oposición siempre hay personas que sacan alta calificación en un sentido y en otro. Yo ni siquiera conozco al señor que ha obtenido la mayor calificación, pero creo que podría tener otras deficiencias en otras áreas. Entonces, la decisión tiene que ser libérrima y corresponde a lo que no es el dinero. ¿Quién puede determinar la deficiencia en otras áreas? Correcto. ¿Y cuáles son esas otras áreas? Por ejemplo, hay cuestiones que tienen que ver con ejercicios públicos y actividades públicas que se hayan ejercido donde se muestre que real y efectivamente hay una alta vocación. Yo le podría decir a usted que Altagracia Paulino ha demostrado más inclinación hacia trabajos sociales o Ramón Martínez Portorreal es la persona que más tiempo lleva en el país tratando ese tipo de temáticas y sin embargo, según la evaluación, porque eso depende de los parámetros, no quedaron finalistas. Entonces, y hay otras personas, por ejemplo, hay un abogado completamente independiente, Jerez, que también tiene una buena formación para el perfil del cargo y sin embargo no fueron finalistas según la Cámara de Diputados. Pero lo que yo quiero resaltar es que a mi juicio esa escogencia va a resultar inválida porque el artículo 191 de la Constitución explica claramente que vencido el plazo para el cual fue designada la persona que detenta el cargo es a la Suprema Corte de Justicia a quien le corresponde elegir al defensor del pueblo. Nuestra Suprema vive siempre a la cola de los demás poderes públicos porque aún dándole prerrogativas como le da la Constitución, en este caso simplemente no ejerce su oficio. Pero eso no quita de que alguien que se entienda afectado por esa escogencia accione debido a que es una autoridad, en este caso incompetente o diferente a la que la Constitución dice, a la que está seleccionando el defensor del pueblo. Entonces, desde ahí el proceso para mí creo que no va de la mejor manera posible. Pero creo también que eso que se ha estado diciendo del señor, a quien no conozco, pero no les reconozco yo que públicamente haya tenido una labor social y un perfil que lo acrediten para estar en ese puesto. Creo que incluso los que han hecho actividades políticas que están siendo mencionadas, o cualquiera de ellos, puede ejercer el cargo de una manera ejemplar, cualquiera que fuere de los que han participado en políticas que están. Pero me preocupa mucho. La pregunta es, la pregunta es, la Constitución y la ley que creó la Defensoría del Pueblo establece el mecanismo de su elección de los representantes. No lo dice la ley. Precisamente. Dice, no, no, es que donde hay Constitución no hay ley. Donde hay Constitución la ley es letra muerta. Bueno, pero la ley, claro, no es letra muerta porque las leyes son un complemento de la Constitución que se expresa en términos sistemáticos y generales, ¿no? Cuando no la contradicen. Y entonces las leyes... Cuando no la contradicen y es contraria a lo que establece. Bueno, pero si la contradice el Tribunal Constitucional, la declararía inconstitucional. Es lo que digo. No, no, perdón. No, no, no. Estamos hablando de cosas diferentes. Pero lo que quiero decir es que la forma de elección está en la Constitución, ciertamente en el artículo 192, pero la ley 19-01, en su artículo 5, también establece las características que debe tener la persona que se va a seleccionar para esa posición. Bueno, pero si la evaluación que se hace y convoca en la Cámara de Diputados, si hay otro modelo de elección, ¿para qué convocan? Porque la gente está diciendo en el país desde hace algún tiempo que ese tipo de convocatoria y ese tipo de evaluación se hace para legitimar decisiones ya tomadas por la clase política dominicana. Y este pudiera ser otro caso. Eso es cierto, completamente cierto. En eso estamos de acuerdo. Pero el procedimiento constitucional debe respetarse. Y donde hay Constitución, no hay ley porque la Constitución es de aplicación inmediata. Lo que yo entiendo, señor Lavos, es de dónde está la falla o la violación de la Constitución en este caso. ¿Podría darse la elección si el mejor evaluado no es el designado, como dice la ley? Sí. No tiene que ver con eso, porque incluso nosotros conocemos poco esa figura del O. Guzmán o defensor del pueblo. La característica, el perfil de ese actor es equivalente a la de cualquiera de los poderes públicos. Muy brevemente, caballeros, porque estamos... Para salir del empantanamiento, ¿qué dice exactamente la ley con relación a la elección del defensor del pueblo? Donde hay Constitución, no hay ley. Y lo que dice la Constitución es que ha debido ser la Suprema Corte de Justicia, por defecto del Congreso, de que en el tiempo que la Constitución manda, que debió escoger a ese funcionario, no lo hizo. Entonces, habiendo dejado pasar el tiempo, toca a la Suprema Corte escogerlo. Miguel, en tal sentido yo estoy en consonancia con lo que establece mi maestro. Sí, pero... Pero la Constitución Dominicana consagra derechos de ciudadanía que adquieren una amplia interpretación como derechos fundamentales y es el derecho a ser elegido. El artículo 5 de la ley 19.01 no establece ninguna limitación, dígase por simplemente usted pertenecer a un partido político, para no ser elegido. Las únicas limitaciones... No le he mencionado eso en ningún momento. Las únicas limitaciones que establece el artículo 5 es tener 30 años de edad, ser dominicano, esos son los requisitos. En segundo lugar, no tener sus derechos civiles y políticos activos y no haber sido condenados. De ahí hacia adelante, todo dominicano, dígase, toda aquella persona que pertenece a un partido político o no, su derecho a la igualdad tiene que ser velado y tutelado, protegido y garantizado por el Estado y por las instituciones y que le permitan participar con carácter de idoneidad en los diferentes procesos de cogencia. Nadie está, señor Mato, nadie está objetando la participación de ningún aspirante. Lo que se está objetando, la comunidad mediática está cuestionando es la posibilidad de que se haya convocado una evaluación por parte de la Cámara para escoger, no el mejor evaluado para ese cargo, sino escoger antojadizamente luego a cualquier otra persona que quedó por debajo de aquellos que han sido o pueden ser descartados. Ese es el problema. Y es que efectivamente, quiero resaltar algo aquí porque el señor Laoz y tanto el compañero Luis Matos tal vez me han malinterpretado. Yo no estoy diciendo que una persona que haya tenido arraigo político en alguna organización no pueda participar y ser la persona idónea o seleccionada para esa posición. Absolutamente, para nada. No estamos mencionando eso. Lo que estamos diciendo es que se hizo una evaluación y se supone que esa evaluación lo que hace es identificar el perfil más idóneo para esa posición. Si no, no se hiciera esa evaluación. Decir que pueden existir deficiencias de parte de esa persona que yo no estoy publicitando, que ni tampoco conozco personalmente, pero fue la que, según la Cámara de Diputados, sacó la mayor puntuación, decir que pueden haber otras deficiencias es una subjetividad, es una especulación que en este sentido o en este compartir de ideas que nosotros estamos planteando no se han mencionado. Simplemente es una especulación de otras deficiencias que puedan haber, como yo también puedo decir que otros que ha mencionado el señor Laos también pueden tener deficiencias. Pero no tengo conocimiento de causa. El conocimiento de causa, la certeza, el hecho incontrovertido es que la Cámara de Diputados ha dicho que la persona más idónea, según el proceso de evaluación que ellos han hecho, es el señor Pablo Ulloa. No lo conozco, no tengo ningún tipo de relación, no lo he visto nunca personalmente. Simplemente estoy hablando de un método que se ha llevado a cabo y que se supone que se debería rendir tributo a ese método. Nada más. El que busca la hoja de servicio de Ramón Martínez en Puerto Real, creo que es muy difícil. La hoja. El que busca de Henry Meran, el que busca de Fidel Santana, de Atagracia Paulino, esa persona... Aquí no estamos promoviendo, no estamos promoviendo personalidades, ni estamos proponiendo candidatos. Puro y simplemente estamos hablando de que una persona evaluada, entre todas esas personas fueron evaluadas y quedaron debajo de la evaluación del señor Pablo Ulloa. De manera pues que la Cámara de Diputados debería hacerle honor a su propio método, a la elección que hizo. Don Miguel, en ese aspecto yo puedo decir que partiendo de esta democracia representativa donde entiendo que en estos procesos de selección tienen que ser fortalecido, considero que el carácter de idoneidad más adecuado al cargo tiene que prevalecer en ese sentido. Entiendo que no importa de qué partido político, si es o no, si es la persona que dice nuestro compañero Yuri, pues aquí se tiene que seleccionar la persona que le favorezca más al pueblo. Y nosotros estamos a favor de eso porque la defensoría del pueblo es una institución que tiene que velar para el fortalecimiento y la defensoría de los derechos fundamentales y también los intereses colectivos y difusos que amparan a los ciudadanos dominicanos. Por lo que entiendo que la Cámara de Diputados en su momento va a seleccionar a la persona correcta que esté más acorde y que representa los intereses de todos los dominicanos y dominicanos. Señor Valentín. Sí, yo digo señor Miguel que con relación a que usted pregunta que por qué si la Cámara de Diputados según lo que usted explica ya tiene alguien preseleccionado por qué convocó. Yo lo que entiendo es que se debe agotar el debido proceso. Se debe agotar el debido proceso. Eso es lo que manda el procedimiento. Y insisto y me suscribo a lo que dice el señor Laos. No necesariamente y digo el que saque la mejor evaluación sea el más capacitado porque probablemente en papeles en evaluaciones alguien puede tener una muy buena calificación ahora bien en la práctica en la práctica tal vez. Señor Valentín si usted y yo optamos por una posición cualquiera que sea política, administrativa económica de cualquier naturaleza y nos someten porque hay una sola posición hay dos postulantes usted y yo y usted saca mejor puntuación que yo y me designan a mí ¿cómo usted se sentiría? Mire probablemente sea algo negativo para mí pero quizás yo pediría una revisión bajo qué criterio porque lo seleccionaron a él y alguna algo que usted tenga que yo no tuve vieron y por eso lo seleccionaron. O sea no deja de ser un sentimiento negativo pero cuando yo pida revisión o por cuáles los meto ¿dónde fue que fallé? ¿cuál fue el punto que yo no tuve que él sí tuvo? Entonces quizás ellos entiendan En toda evaluación o en toda licitación trátese de un concurso para seleccionar el ganador de una obra o un puesto de trabajo en una administración sea público o privado. Las evaluaciones se refieren especialmente a la competencia que tiene que ver con la naturaleza del cargo o de la obra en sí no asuntos de carácter moral porque ¿cómo puede evaluar la Cámara de Diputados el carácter moral o la capacidad moral de un individuo a quien no conoce? ¿Qué método se usa? Precisamente Miguel ahí es donde está el punto es que la persona que ha resultado con la mayor evaluación es una persona completamente desconocida en el ámbito de lo público ¿Pero quién le ha dicho a usted eso? Ahí el cuestionamiento iría directamente a los evaluadores pero obviamente que hay un desfase eso de una parte lo otro es que esa evaluación no es la única o sea esa es parte de una evaluación que tiene que ser tiene que ser diferentes órganos que está sujeta a una serie de ponderaciones porque en definitiva aquí lo que se está cuestionando o se quiere cuestionar es el presidencialismo pero es que el presidencialismo es el sistema que nos hemos dado como sociedad democrática y si se va a impugnar eso tiene su mecanismo de hacerlo No estamos escogiendo al presidente de la república diciendo que se va a evaluar a una persona y que esa evaluación se impone a la voluntad de aquello que la constitución dice que son los que deben escoger yo de antemano ¿Qué tiene que ver el presidencialismo con la elección? La Suprema Corte de Justicia la que tiene la elección ¿Pero qué tiene que ver el presidencialismo con la elección del defensor del pueblo? Esa es la crítica que se ha hecho en la calle esa es la crítica de que el presidente de la república es que ha decidido quién es el el defensor que podría tener algún interés en determinados candidatos pero eso está por verse eso es solamente una parte de la evaluación y pienso que es un rumor pienso que es un rumor y pienso que el presidente no va a incidir sobre eso el presidente ha demostrado que es un hombre que respeta la ley y creo que lo que están es rumorando no solamente respetar la ley es intervenir en la esfera de otro poder del estado exactamente exactamente el presidente no lo va a hacer es muy grave efectivamente efectivamente lo que tendríamos lo que tendríamos es entonces que según esta perspectiva replantearnos esa convocatoria a una evaluación que por lo visto era innecesaria es lo que nosotros podemos deducir de los planteamientos que se han hecho hasta ahora si en caso de que no se vaya a validar esa evaluación y que tengan las voluntades sean propias no de un criterio probado sino de un criterio subjetivo que lo pueden tener los diputados ciertamente no hay ningún tipo de problema con eso ahora la situación está en demostrarle a este país cuál es el grado de institucionalidad que pueden generar esos legisladores al momento de escoger una figura constitucional bueno habría que ver esa es la pregunta que tenemos que hacer mientras tantos las demás justificaciones lo que hacen es que invalidan un proceso institucional para superponer un proceso político o de conveniencia yo creo que tenemos que hacer una pausa si ustedes me lo permiten caballeros pero en breve momento estaremos de regreso aquí en edición nocturna a los amigos televidentes manténgase en sintonía regresamos después de la pausa y y y y y y